Bueno, nos acercamos al final de este programa, pero no queremos dejar pasar la oportunidad de innovar en DPC. Es por eso que esta mañana tenemos un infomercial, sí, otro infomercial, pero este bien leído por Manolo. Este sí va a estar bien leído. A continuación Manolo nos va a presentar nuestra famosa sección, nuestro famoso infomercial en DPC llamado ¡Cómprate un apellido! En este caso, cómprate el apellido Macías, sí, como el de Karime, esposa de Javidú. ¿Están listos, muchachas y muchachos? Manolo, buenos días. ¿Cansada de vivir prófuga de la justicia? ¿Harta de ser señalada por enriquecimiento ilícito? ¿Sus bienes se quedaron abandonados en una bodega de Veracruz mientras su marido está en la cárcel? Si lo que busca es merecer abundancia, pues busquen otro lado, porque el apellido Macías no lo va a tener con este. ¿Por qué no? Con este apellido, apenas tendrá una vida austera, viviendo humildemente en uno de los barrios más exclusivos de Londres. Resguárdense del lluvioso clima londinense ese horrible en un pequeño apartamento de solo 8 mil miserables libras esterlinas mensuales, algo así como 200 mil pesitos. ¡Apenas 200 mil, Manolo! ¡Cumildemente, Nacho! ¿Con este apellido un depa de 200 mil? ¡No, no, 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 no! Interesaba además en la educación y bienestar de sus criaturitas. Pues con este apellido, lo mejor que podrá encontrar es el Eton College. ¡No, ese, ese que es como... Es horrible, tan solo a uno de las 100 mejores escuelas de Inglaterra. No, 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 no nos merecemos esa mediocridad, Manolo. ¿Ese apellido es lo que trae incluido...? Espérame, Nacho. Que por solo 2.300 libras esterlinas mensuales... Abrázame, abrázame. Por solo 2.300 libras mensuales esterlinas podrá cuidar a sus criaturitas. Está atiendulado aquí. Sí, claro, muy bien. Pero ni queda que incluya el English Breakfast o lo que pasen a recogerlos a la puerta de su casa. ¡Otra vez, otra vez! Usted tendrá que mandarlos, usted tendrá que mandarlos ya comiditos con su lunch de perdiz. ¡No, Manolo, otra vez! ¿Es en serio? Sí. ¿Pasar por esas mismas miserias? Sí, horrible. Esa vida terrible que ocurre en México. Horrible, Nacho, eso va a ser horrible. Ahora no les con este apellido. Horrible, imagínate caminar dos cuadras a la parada de la cumbi exclusiva de la escuela. ¿Cómo? ¿No está acostumbrada a viajar o...? Ay, gracias. ¿No está acostumbrada a viajar o transporte público? Pues entonces a sufrir, porque tendrá que gastar los pocos millones que le quedan yendo a patinar a las tiendas más exclusivas del otro. No, no, no. Ahí es solo unos pasos donde están ahí al lado. Pero está horrible, Nacho. Pero qué es lo peor. Agárrese, porque tendrá de vecina a la reina y saben. No, esa señora es insuportable. Ay, no, qué horror, ahí en el palacio horrible ese, miren nada más. No, un palacio horrible. ¿Ya ves cómo se pone de pesada esa señora? Con el tendedero ahí, las pantaletas ahí colgadas. Corriendo, sus perros ahí colgados. Tener que supostar a los agentes del servicio secreto. A sus perros, ay, no. Es que estoy llorando, Nacho. No veo, no, porque tanta lágrima que traigo. Los agentes ahí vigilando las calles de sus... Ahí afuera de su casa, horrible, horrible. ¡Anímese o no! De todas maneras, nuestras operadoras aquí disfrazadas, el Babyface, el Cristian. Ay, la Marichó anda aquí también. ¿Marichó? Marichó, ¿estás llamando a los taxis? Marichó, ¿cómo vas a responder tú el teléfono? ¿Cómo vas a responder el teléfono, Marichó? ¿Cómo vas a responder el teléfono, Marichó? ¿Sitio de taxi? ¿Va a querer que le mande un taxi? ¡Manolito, tranquilo! Horrible, Nacho, horrible. ¿Y luego? ¿Dónde quedó ese espíritu de infomercial? Tú dirás. Pero sabía que venderlo de esta manera. Ay, Nacho, es que estás viendo y no ves. Todo lo que esta pobre mujer tiene que enfrentar el sufrimiento por lo que está pasando en turno de Dios. Ay, yo ya me voy. Muy bien, pues ahí están las llamadas. Esto que iba a ser un infomercial feliz terminó siendo un infomercial muy triste y mocoso de Manolo. Marichó, pásenle un micrófono, Marichó, porque va a recibir la primera llamada. Va a recibir la primera llamada. ¿Qué le vas a ofrecer a la primera persona que se ofrezca comprar el apellido Macías? ¿Qué le vas a ofrecer, Marichó? ¿Aló? ¿Sí? ¿De pisa y corre? ¿Cómo? ¿No pisa y corre? ¿Cómo que no pisa ni corre? No. Ofrécele algo, Marichó, ofrécele algo. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.